En este video vamos a ver toda la polémica que se ha generado con el caso de Baig, el jugador de Luminosity Gaming y toda la polémica que se ha armado contra los equipos de regiones asiáticas. En este caso el más implicado es God Light. Pero primero hay que retroceder al año pasado. En la Champs 2022 los equipos clasificados fueron casi similares a los que vimos este año. Como pueden ver tenemos aquí a los equipos de Latinoamérica, equipos de Europa, Norteamérica que clasificaron a la fase número 5. Y aquí tenemos a varios equipos de regiones asiáticas. En este caso son los mismos de este año. En el caso de India tenemos al equipo de God Light y al equipo de Team Vitality. En la región de Garena tenemos al equipo de MT, All Might y Omega y Sport. Y en China pues también los mismos que hemos visto este año. El de Team Wolves y Team King John Club. Y también los implicados de NA, Tribe y Luminosity. Que por cierto, literal, los jugadores solamente ahora han cambiado. Baig, Tectonic, ahora para acá. Algunos de aquí pasaron para acá, Tribe. Un poquito de QT pero bueno, es tema de ellos. La polémica nace cuando Baig le hacen un par de entrevistas y suele decir de que, bueno, en su humilde opinión, de que las regiones que él en su experiencia ha encontrado nivel más bajo son las regiones asiáticas. En este caso sí especificó el tema de God Light y tenemos un par de capturas de pantalla que no sé de qué fecha serán exactamente pero sí hablando cosas no tan buenas de este equipo. En este caso del equipo de India. Miren esto. Comentarios de él desperdigiando en este caso al equipo de God Light que le coloque en inglés God Light is also made que es como God Light es medio malo o God Light es medio mediocre o un nivel medio bajo, por así decirlo. Y tenemos más comentarios que traducido dice esto aquí. En todo caso, me siento mal porque India tiene dos spots, dos espacios en este tema de la champs que en este caso fueron Team Vitality y God Light los mismos equipos del año pasado. Van a pasar por todo este proceso y el estrés de obtener las visas porque obviamente hay que tener visas para viajar a tales lugares para jugar una final presencial y pone el final solo para perder en el primer día. O sea, ya tirando como que, ok, van a jugar aquí y van a perder el primer día. ¿Cómo pasó con el equipo de Tele o el equipo de Inco Gaming? Y pone más abajo un plan de joda. Bueno, al menos son unas vacaciones gratis. Obviamente echando a modo de burla este comentario para el equipo de God Light. O en este caso para los equipos Vitality y God Light, ya que habla de India en general. Y después comenta de que, bueno, esto en realidad no es hate, es solamente digo la verdad. Hay una ligera parte mía que lo logra comprender pero no sería de expresarme como tal forma lo hace beis. Porque tampoco es que mienta, porque el año pasado, en el 2022, Tribe Gaming quedó campeón y luminó a 7 segundos lugar. Y los equipos de India, en este caso, quedaron en los últimos puestos. Tampoco del todo porque perdió primero un equipo de Europa, otro de Latinoamérica, pero God Light puesto número 13 del mundo y Team Vitality puesto número 10 del mundo. Y no es por nada, pero sí los resultados fueron bastante notorios. Vean que God Light perdía contra New York Subliners, perdió contra Stammyn, equipo europeo, V Vitality perdió contra Wolves y también contra Inco Gaming. Y yo como espectador de la Champs del año pasado también debo decir mi realidad, de que es verdad, los equipos de India no tenían un gran nivel como vimos en esta Champs. Es más, hasta yo le dije, ok, yo creería que los equipos de India, algunos de estos se iban a perder rápidamente, pero no, tengo la sorpresa que algunos equipos de Latam fueron los primeros en ser eliminados y el equipo de Japón también. Y sinceramente, yo lo comento de mi opinión personal, vaya tremendo subidón de nivel duplicado, no, triplicado el equipo de God Light. Es más, vi algunas historias de Instagram de los jugadores de, en este caso, TLE, que decía uno de ellos, ok, me acabo de sorprender cómo God Light acaba de tener tanto nivel. Y bueno, le agradecía en este caso al coach de God Light, que es el Igor, y porque es verdad, y comentaba esto aquí, en Screams cuando jugábamos contra ellos, hablamos de TLE en este caso, con PIN en contra, o sea, PIN de India, TLE tipo 80 meses más o menos, y así ellos les ganaban a God Light todavía, jugando 80 meses. Y así de esta manera, igual lograban ganar, y así es que sorprendentemente, es increíble la evolución, el cambio que han hecho, este equipo, sin dudar. Volviendo al tema, estos comentarios de BAKE ya se habían fomentado antes, y obviamente ya habían pues, respuestas antemano de los jugadores asiáticos, por ende. Hasta que llegó gente, el momento de la Champs, que ya pasó hace pocos días. Y efectivamente, Team Wolves y Luminosity, eran los invictos, verán que van 3-0, no perdieron ninguna partida, contra ningún equipo, tal vez sin mapas, pero una partida completa. Y vean que, Luminosity se enfrentó contra Inko, derrotó a Drive, y derrotó a Ball. Los chicos de God Light, perdieron contra Cajendra, otro equipo de Garena, le ganaron a Kings Clan, a Exclusive, y a TLE. Y bueno, obviamente por el tema este, del ego de, ok, ir invictos, y sentirse los campeones, porque hay que decir la verdad, iba a ganar este año, ya que estaban literalmente, muy rotos, con casi el mismo roster, del año pasado, que era de Drive. Y ya el momento, donde se armó todo el desplote, fue cuando, Luminosity le gana a Cajendra, equipo de Garena. Debo destacar aquí, que no es solamente, el odio entre comillas, a la región India, sino que en general, a las regiones asiáticas, a los equipos de China, equipos de India, y por el equipo de Japón, o en este caso, a Cajendra, que es el equipo de Garena. Y una vez obtienen la victoria, contra el equipo de Cajendra, veis como siempre, saca a Inkar, ñoña como le digo yo. Manda una captura, del equipo de Cajendra, cuando están calificados, a la final de la China 2023, le marca una X, y pone entre comillas, West is the best, and S is us. Dando por ende, que su región, la región de los asiáticos, es la mejor, y la región, bueno, norteamericana, o región de ellos, es la peor. Y le pone entre comillas, porque bueno, no fue el resultado, que ellos esperaban, y terminó ganando el equipo, de Luminosity Gaming. Hasta que bueno, empezamos a ver, el partido más polémico, que he visto en mi vida, Luminosity Gaming, contra Godlike, una partida VO5, el que ganaba 3 mapas, a su casa victoria, la cual esta fue una partida, bastante buena, bastante cerrada, donde Luminosity Gaming, gana el primer match, en el hardpoint, 2.50 a 2.30 en este caso. Y evidentemente, pues tú sabes no, la rivalidad que existía, entre Godlike, y Luminosity, era esta, que vean que Luminosity, se levantaba, y hacían señales entre ellos, no los estoy atacando, sino que los hacían amos, porque también cuando ganaba Godlike, también se defendían, haciendo muestras de, ¡Ja! ¡Te gané, imbécil! Algo así por ende. Vean ahí, al Tectonic como diciendo, ¡A papá! ¡A papá! Este búsqueda de Strip, fue una locura tremenda, fue el primer video que jugaron entre ellos, y bueno, estuvo algo intermedio, lo ganó Godlike, y el partido había quedado, 1-1 sin problema, y así mismo, pues también los de Godlike, dan su respuesta, a la gente que tiene enfrente, ¿no? Como que, y si vean ahí, al Lern, este fue el más destacable, es el jugador de Godlike, llamado Lern, él les hacía mufa a ellos, pullita, mierdita, cuando ellos ganaban, en son de burla, porque bueno, como que nos están criticando, bueno, también demostramos que también tenemos nivel, por decirnos que el año pasado, que no teníamos un nivel, o que éramos, que no valía la pena viajar a la Champs, para nada, literalmente, bien ahí nomás, goodbye, bye bye lesen allí, el mapa modo control, también estuvo full, pero full cerrado, y lo termina ganando, luminosidad gaming, ganando una ventaja de 2-1, en este momento, y pues lo mismo, vean ahí cuando ganan un mapa, el Bale saluda allí directamente, goodbye muchachos, a casita papá, y bueno, ya estaba, de igual manera, lo dijo el huevo, aguanta, aguanta, el R le dijo, a este, Dios, me gusta ver las repeticiones, porque son cositas, que no me di cuenta, este último Hardpoint, tiene que ir a un video completo, de mi reacción, porque te lo juro, que fue brutal, lo vino a 7, con una muy buena racha, de victoria, en el Hardpoint, y le hace la tremenda remontada, a Godline, pero bastante, bastante sorprendente, detrás de mi reacción, fue una locura, y la reacción, creo que de cualquier otro, que era el contenido, que estaba viéndolo, o cualquier otro, espectador, fue normal, y cabrón, 2.50, 2.42, todos, el Ler, el más emotivo, se notaba como que, ya estaban bien embutados, bien embutados, bien eufóricos, para demostrar lo que sentía, en este momento, y los comprendo claramente, porque es un momento competitivo, por cientos de miles de dólares, vean al Ler, el no se queda atrás, el sigue haciendo su bye bye muchachos, y esto de aquí, siendo sincero, fue la mayor humillación, que he visto, de un equipo, a los Minosity Gaming, en este caso, porque es increíble, que pueden quedar, un 7 a 0, gracias a Godlike, hermanos, esto si es, lo que tengo que decir, no es por nada, no es por decir, que no me gusta el equipo, del Minosity, me encanta como juegan, también soy muy fan de ellos, pero hermano, esto es si o si, una humillación tremenda, y de aquí, salen todos los memes, que vieron de Beige, el día de la champs, porque carajo, como van a quedar 7 a 0, contra un equipo, de India, cuando ambos equipos, son demasiado buenos, son demasiado destacables, es increíble, la diferencia de nivel, que duran cargar, estos equipos, en el PID, y vean la reacción, de ellos, se paraban en la silla, saltaban entre ellos, quedan casi, aplaudían, good day muchachos, adiós, Dios, esto era, pura emoción, ahí los compañeros, amigos del equipo, de Godlike 2, y apoyándolos a ellos, obviamente, y bueno, la cara de, luminosity, pues era bastante normal, penoso, la verdad, ven ahí, con las banderas de India, y ven los gestos, que le hacían al equipo, goodbye, adiós, bye, le dice, bye el neutrino, bye, bye, goodbye, oh, ven, yo hasta que moría, dije, esto está buenísimo, el chimer, el Ler no para de joderlo, y ya como estaban en pico, cuando ganaron, el entrevistador, les pregunta, esto de aquí, que si ellos pensaban, avanzar a la fase final, y responde, este jugador, LG was easy, luminosity gaming, so easy, papá, Wals no va a ser tan fácil, dice, y por eso la gente, wow, de fondo, porque amigo, lo que está diciendo, y por eso, pues más polémica, por ende todavía, y miren, neutrino agarra el micro, dice, ok, denme en el micro un segundo, recuerdan este comentario, West is the best, and the S is us, es que, son los putísimos amos, Basta gente, es que esto es, un mierdón tremendo, es un mierdón tremendo, tremenda humillada, y hay que decir, decirlo la verdad, es que es lo que pasó, y evidentemente, X, luminosity gaming, y el meme de la noche, dios, brutalidad, y aquí en la champs, cuando ellos perdieron, contra Godlike, alguien se acercó a Bage, y lo grabó, en son de burla, diciéndole, what happened, que ha pasado, no que nos iban a ganar, y aquí tenemos una respuesta, de Bage, comprende en parte, la reacción, porque uno viene caliente, del evento, de perder, y como decir, fuck, mierda, y alguien se me va a joder, lo comprendo claramente, la verdad, tampoco lo veo, la gran, algo muy ético, esto de aquí, la verdad, y esto no acaba aquí, porque les dije, el coraje que le tenían, a Bage, en este caso, directamente, no era solamente Godlike, eran también, los equipos de China, el de la izquierda, es Nian, el de la derecha, es un translator, de la SL nada más, y Nian dice esto de aquí, obviamente, va a hablar él, para traducirlo en inglés, si, ok, por lo que de hecho, Bage, por este caso, por insultar a toda su región, por ende, ya que a la final, regiones asiáticas, o ya que sus regiones, son las mismas, Nian le tira directamente, pullita de, ok, a Wolves, le molestó, no haber jugado, contra Luminosity, Gaming, solo para vengarse de Bage, felicitaciones Bage, de alguna manera, logras tener, no un solo equipo, no un solo país, sino todo el lado este, en tu trasero, le comenta directamente, de su región, por ende, y si, obviamente, salieron 44 memes, de todo esto de aquí, obvio si, y bueno, de aquí era solamente, revuelos por Twitter, nada más, nadie de Luminosity Gaming, había tuiteado nada, hasta hace un par de horitas, que acabo de ver, y Bage, acaba de tuitear esto, que esto no se acaba señores, tuitea, lamentablemente, no llegamos a la cima, esperamos poder demostrar, nuestra valía, durante el campeonato, de la Champs, del siguiente año, enormes felicitaciones, para Godlike, y los etiqueta, por las grandes mejoras, que ha realizado, durante el lapso, de un año, es realmente impresionante, y a lo que les comenté, en el inicio, los años pasados, Godlike, jugaba bastante fatal, a comparación de ahora, continúa diciendo, el año que viene, prometo que las cosas, serán diferentes, y demostraré que, Occidente, es el mejor, y Oriente, es un idiota, o sea, todavía sigue ahí, hincando ñoña, fuera de bromas, y tendencia en Twitter, y si fueron más de 10.000 post, a BG directamente, y a todos los equipos, jugadores, personas que conocí, durante este evento, les estoy muy agradecido, este fue probablemente, uno de los eventos, de campeonato mundial, más emocionantes, y más grande, que hemos tenido, especialmente en audiencia, me llevaré algo de crédito, por el motivo, por el que generó, tanta expectación, y bueno, espero que este contexto, tremendo, pues, no sé que tan largo, se hizo el video, pero espero que les haya informado, y como siempre, quiero saber su opinión, en la parte de abajo, en los comentarios, yo obviamente voy a dar la mía, y es que bueno, es verdad de que, hay algunas cosas en el tema, de que son, cuando te sientes muy victorioso, de ganar muchas partidas, por ende, o ganar muchos campeonatos, es algo normal, o también dependerá, de cada persona, que te logra pitar un punto en tu ego, decir, ok, tengo una racha de victorias siempre, casi nunca me dejo ganar por nadie, y cuando pierdo, por el menos esperado, es cuando te sientes fatal, así que comprendo, por qué tanto hate a BG, yo por ende, la verdad, soy un espectador más del montón, y simplemente estoy aquí, para disfrutar este torneo, o este evento directamente, y nada pues gente, espero que se haya gustado mucho este video, más que todo, que los haya informado, para que no se estén mal informando, por ende, de otras cositas que no son, no se va a hacer este contenido, pero creo que este caso, lo ha meritado, porque mucha gente me estaba preguntando, en el caso de BG, de qué pasó, por qué tanto hate, por qué tanto odio, y por qué tanto men, ahora sí, sin nada más que decir, nos veremos en el siguiente video, recuerden que yo soy Wara, y ellos.